Hola y bienvenidos al mundo infinito de los libros donde no encontrarán salida Yo soy Alondra y hoy les voy a hablar de lecciones de una nerd escrita por el usuario de Let Me Be Your Mistake Aquí abajita en la caja de descripción les dejo el link de la novela y el link del usuario de la escritora Cuando vi la portada leí el título, leí la sinopsis, me encantó, me fascinó Así que dije, sí, definitivamente le agrego a la biblioteca Lecciones de una nerd trata de una chica llamada Summer Summer tiene 17 años de edad, ella es tímida, es inteligente y siempre lleva un libro en mano Porque le encanta, le fascina leer y yo diría que su saga o bueno libros favoritos son los de Los Lobos Y bueno Summer tiene a su mejor amiga llamada April April es una hipster y bueno ella es pelirroja Y se podría decir que está obsesionada, enamoradísima de Jessie Brown ¿Quién es Jessie? Pues Jessie es el co-capital del equipo de La Cross de la escuela Y April se la pasa vapeando por él Y sí, se podría decir que April se la pasa vapeando por Jessie Al igual que las demás chicas de la institución Y claro esta Summer está en contra de la guapura de Jessie Porque si, yo estoy con Summer porque Logan Herman es más guapo que Jessie O no sé Y como es de costumbre esta April va a los entrenamientos de La Cross para apoyar a Jessie ¡Sí! ¡Vamos, Jessie, tú puedes lograrlo! ¡Cásate conmigo! Bueno que ya no exageremos tanto este asunto Un día en el entrenamiento de La Cross está Summer Se percató de que este Jake la está mirando Entonces se preguntarán ¿Quién rayos es Jake? Jake es el capitán del equipo de La Cross de la institución Y él es el mejor amigo de Jessie Entonces Summer lo que hace es seguir con su lectura Hasta que se da cuenta de que Jake le está hablando Y aquí es cuando Summer activa su poté De quedar en vergüenza de frente a todo el mundo Porque le empiezan a dar ataques de tos Y se acaba el agua de Jake Y este Jake está así como que Sí, claro, acabatela como quieras Y después se le cae todo en la mochila Se le cae su libro Y aquí es cuando Summer está así como que Tierra, trágame Oh, estoy viva, dale Después Este Jake le empieza a hablar a Summer de nuevo Y esta Summer está así como que No Jake, no te va a pasar la talad de ciencia Y Jake le dice No, no quiero eso Y Jake está así como que Quiero que me transformes como tú Quiero ser un nerd Y esta Summer le dice No, no te voy a ayudar Hasta que April la convence para que Diga que sí Y a través de Jake Le muestre todo el sufrimiento Que sienten aquellas personas Que son blancos de burlas Cada día Bueno, tanto como Summer y como Jake Sacan ventaja de todo esto Pero más Jake Porque se le interesan En convertirse en un nerd Y no les diré la razón Por la que Jake se quiere convertir en un nerd Porque sería spoiler Pero eso sí No se tardan mucho en descubrir la razón por la que Jake se quiere convertir en un nerd Conforme va pasando esta novela Podemos ver nuevas facetas de los personajes Su personalidad Lo que les gusta Y también podemos ver que surgen o aparecen nuevos personajes en esta novela En todo el transcurso Y esta novela aún no ha sido terminada Así que puedes agregarla ahora mismo a esta novela Leerla y te va a encantar Los pensamientos de Summer son muy graciosos En serio te van a sacar una risa Y sí Me encanta la amistad que hay entre ciertos personajes Que tampoco diré porque sería spoiler Pero sí me encanta esa amistad que tienen Y pues Quien se iba a imaginar que Jake Un chico guapo, popular Capitán del equipo de la Cruz Se quería convertir en un nerd O en un inadaptado social Pues nadie Y menos esta Summer Y claro Tampoco que esta Summer iba a ser la encargada De pues Ayudar a Jake a convertirse en un nerd Creo que en el capítulo 2 Esta Summer nos dice pues que Este Jake es su vecino Puede sonar algo cliché Y bueno también Que tiene la mayoría de clases juntos Y que hasta este momento Le empezó a hablar Así que no se había dirigido La palabra nunca Hasta ahora Así que vayan Agreguen esta novela ya a su biblioteca En la muralla de mundos Tenemos La frase de los libros Que la música son la combinación perfecta Si no, no hay vida Y si Tiene razón esta frase Porque la mayoría de las personas Estamos escuchando música Al transcurso del día Mientras Hacemos otras actividades Y claro Como dice la frase Los libros Más la música Son la perfección Con la combinación perfecta Y eso ha sido todo por este video Ojalá agreguen esta novela a su biblioteca Y por favor dejen en los comentarios Si prefieren a Logan Lerman O a Christian Cole No se crean No, bueno Comenten aquí abajo Una canción para esta novela Para hacer un mini soundrack Entre todos nosotros Y Se preguntarán Por qué Me cambié de ropa O algo así Es porque Yo subí el video Y se me borró El video Y tuve que Grabar Y no lo pude Recuperar El video Y por eso Tuve que volver A grabar Lo que se me borró Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Summer Tiene 17 años de edad Ella es tímida Es inocente Tiene la mitad Dada No no Ya me caigo Peace еб